¡Dice así! El bebecito El baby El bebecito Sé que llorarás Al encontrarme Sé que sufrirás A los DNP Sin embargo yo estaré Muy lejos yo desde el mundo Para no sufrir más De verdad De verdad Sin embargo yo estaré Muy lejos yo desde el mundo Para no sufrir más De verdad De verdad Tan solo Brindete a guitarra Me recordarás Y me da llorar Tan solo Brindete a guitarra Me recordarás Y me da llorar ¡Uy! Y la gente arriba de la independencia ¿Dónde está la gente sabrosa? Hoy día bailamos De las últimas consecuencias ¡Belidia el trabajador! ¡Belidia Anderson! ¡Belidia Anderson! ¡Belidia Diego! ¡Belidia Jack! ¡Belidia Anderson! Al encontrarme Sé que sufrirás A los DNP Sin embargo yo estaré Muy lejos ya desde el mundo Para no sufrir más De verdad Todo listo De verdad Mi ojo sigue Sin embargo yo estaré Muy lejos ya desde el mundo Para no sufrir más De verdad, de verdad, tan solo mi vida guitarra, me recordarás y me dará llorar. Tan solo mi vida guitarra, me recordarás y me dará llorar. Tan solo mi vida guitarra, me recordarás y me dará llorar. Me recordarás y me dará llorar. Tan solo mi vida guitarra, me recordarás y me dará llorar. Señoras y señores, Coconizo, el que bien siempre lo hizo, apoyando al flamante talento nacional, el Baby Anderson y los ilegales de... ¡La Cumbia! Que sube con la espuma y con allá producciones, uno de los buenos y grandes firmadores más importantes del Perú. Armandito Coronel, vamos a apoyar el talento juvenil, señores. Buenas noches, felicidad el trabajador. Y arriba las mujeres, arriba, arriba. Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duran. Miguelito, primero de mayo, independencia. La caridad no es una casualidad. ¿Querés? Se lo digan eso. Se pone bonito esta noche. Se pone bonito, bienvenidos. Hace tiempo que anda diciendo, que algún día te marchará de mí. Hace tiempo que anda diciendo, que algún día te marchará de mí. Si me dejas, no te lloraré, soy bien hombre, mejor romaré. Tú no eres la única, ni mujeres para escoger. Si te vas, ya no vuelvas a cruzarte. En mi camino, amores, como el mundo tuyo los encuentro, en cada esquina. La cumbia, felicidad el trabajador. En el corazón del Gono Norte, señores. Nace una gran estrella, nace una gente, una voz. Y el Perú va a bailar y gozar. Él es el Rey Vientenso, quien sube con bola. Es Puma. Ay, ay, ay. Nache Perú. Hace tiempo que anda diciendo, que algún día te marchará de mí. Hace tiempo que anda diciendo, que algún día te marchará de mí. Hace tiempo que anda diciendo, que algún día te marchará de mí. En un día te marchará de mí. A que ¿qué Jesucristo? En un día te marchará de mí. En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa y en la dulzura Mujer tú que estás tan cerca de ti Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si te digo te quiero Disculpa si te digo te amo Compréndeme amor lo que digo Este es el amor que hay dentro de mí Ya no puedo caer Este es el amor que hay dentro de mí Ya no puedo caer Ya no puedo caer Sonidos a un fin En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa y en la dulzura Mujer tú que estás tan cerca de ti Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si te digo te quiero Disculpa si te digo te amo Compréndeme amor lo que digo Ese es el amor que hay dentro de mí Ya no puedo caer Ya no puedo caer Este es el amor que hay dentro de mí Ya no puedo caer Ya no puedo caer Porque mi cumbia es bien sabrosa Y con el baby es otra cosa Porque mi cumbia es bien sabrosa Y con el baby es otra cosa Sonidos a sus tics Que dolor Siente mi corazón Viva por ti Que dolor Siente mi corazón Viva por ti Regresa Y bendita Regresa Tendremos No me amas unir Ni va a llorar No me amas unir Ni va a llorar No me amas unir No me amas unir Ni va a llorar No me amas unir Ni va a llorar Regresa y ven mi vida, regresa, ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más llorar